hola hola buenas tardes amigos como están espero que estén pasando un bonito día gracias por haberle dado clic a este vídeo y estarme acompañando aquí este pues haciéndole limpieza aquí a mi mueble parte de mi cocina espero que este vídeo les guste me regalen un like me comenten algo bonito algo pero este positivo y pues amigas miren aquí estábamos sacando las cosas para poder las lavar lo que son las cucharas los cucharones como escuchar a cuchillito y tenedor a no es una canción amigas no se crean este bueno pero miren así como dice la canción vamos a sacar las cucharas los cuchillos los tenedores para poderlos lavar porque miren siempre utilizo yo los de arriba los de arriba entonces los de abajo pues yo siento que ya tienen que esa grasita y más porque están aquí este pues abajo donde yo cocino entonces miren si logran ver ahí el mueble se ve toda esa basurita porque pues le va cayendo yo creo que cada vez que cocino algo como que va cayendo algo a pesar de que está cerrado pues el cajón miren no sé cómo pero cae entonces ahorita dije bueno voy a sacar todo quiero sacar algunas cosas este pues que también utilizo como esas tapaderitas de la medicina de mis niñas que luego digo las voy a guardar porque las voy a necesitar y pues no llegue ese día nada más me están haciendo ahí pues un poquito de espacio y también iba a sacar voy a sacar unas cucharas porque normalmente cocino siempre con una o con dos o con mi este cuchara de madera que ya si la recuerdan ya está toda toda fea no miren aquí ya estaba viendo que era lo que ya no iba a servir que era lo que ya íbamos a tirar y solamente esa tapaderita si me quise quedar voy a sacar estas cositas miren esta por ejemplo está en buen estado pero yo la verdad nunca nunca la he utilizado es esta buena nada más le hace falta lavarse eso nos acaba de regalar mi mamá y ha utilizado unas como por ejemplo para el choco mil miren por ejemplo aquí está pero si le hace falta un botecito más grande para que no choque la tapadera miren ahí medio lo cierro entonces esta por ejemplo miren tampoco la utilizo esta también yo creo que la voy a sacar voy a dejar nada más lo que realmente ocupo para que no se vea tan lleno la verdad a mí me encantan los cuchillos y los cuchillos y no voy a sacar ninguno porque me gustan mucho entonces que creo que ninguno es el juego chicas todos son diferentes pero los cuchillos no no los voy a sacar esta la voy a dejar por mientras porque pues ya saqué la de madera este si lo ocupo este es algo de lo que nunca ocupo son dos cucharas esta me la acaba de regalar mi mamá esta amarilla esta se la vamos a dejar obvio esta rosita tenía una gris que no la veo y me hace falta una gris de estas esta tampoco la ocupo este es de mi hermana claudia que la vez pasada me la traje por equivocación pero se la tengo que regresar nada más que se me ha olvidado ya de bien fuera creo que ya de este es otro este si esta en buen estado y esta también bueno todo esto lo voy a lavar también lo que son las cucharas pues no saque tanto eh nada más saque esto que es lo que realmente no necesito y pues si quiera uno si hace bultito entonces esto si lo vamos a sacar hoy es día de agua de hecho ando lavando una cobija no se si hacerles un video de lavado no se ya quedo bien limpiecito ya también limpie super bien con jabón y poquito cloro ahí y pues lo tuve que secar bien porque como es madera para que no se fuera a inflar ya lo único que me hace falta pues son lavar todos los trastes ya que estén acomodados se los voy a enseñar bueno miren aprovechando que aquí encontré también este que es un afilador para los cuchillos y las tijeras pues que aprovecho dije bueno yo la otra vez había leído que tiene que estar húmedo que tienen que estar mojados para que se les saque mejor el filo entonces ahorita como ya los había mojado dije ay miren me voy a poner de una vez para que cuando los ocupe para las verduras pues ya tenga bien bien el filo este creo que este afilador lo compre hace mucho tiempo creo que en este catálogo que vende a bon antes me lo venía a vender una amiga pero dejó de vender entonces ahí yo me acuerdo que compraba muchas cositas así para la casa porque pues ya ven que uno le ama de casa siempre anda buscando algo y siempre decimos ay ese si lo necesito entonces antes me gustaba comprar así cositas pero como dejó de vender pues ya tiene mucho tiempo que no veo un libro y bueno miren aquí este pues les estaba sacando a todos a todos los cuchillos ahí los ven con jabón porque también les había puesto un poquito de jabón para que se fueran pues desinfectando y quitándose la grasita que tenían los estaba dejando remojando y pues yo bien contenta miren ahí lo andaba tocando solamente para ver si si estaba funcionando o no porque ya tenía mucho tiempo que no le sacaba filo hay veces que al que yo le digo es a mi papá porque mi papá no sé cómo le hace pero siempre le sacó a filo súper bien a mis cuchillos antes yo tenía unas tijeras chicas que eran rosas que muy curiosamente se me perdieron eran unas rositas que yo utilizaba mucho para mi cocina y pues la verdad me gustaban aquí este pues por lo mientras tengo estas azules que también este afilador tiene para sacarle filo este a las tijeras y miren quedaron pues ahí más o menos porque la verdad yo si me hallaba mucho con las mis rositas pero miren dije le voy a hacer la prueba con este trapo y que lo corta entonces pues son las que voy a estar utilizando porque ya ven que luego hay que destapar que el puré que la sopa cualquier cosa que se ocupa también hay veces que se ocupa cortar algunas pues no sé chicas muchas cosas en la cocina luego ocupamos cortar es para hacer limpieza profunda en lo que son esos cajones como ustedes saben aquí yo no tengo horno amigas mi estufa solamente es la parrilla que está en la parte de arriba aquí en este cajón es donde yo guardo las cucharas y todo eso de cuchillos en esta pues como está más hondo siempre tengo pues mis sartenes mis ollas y pues las tablas y pues cositas que logran ver aquí tiradas ahorita ya estuve viendo algunas cositas que voy a sacar ya las tengo por este lado y aquí eso que si utilizo lo voy a guardar otra vez nada más que ya llegó la hora de la comida mis hijas ya llegaron de la escuela y todavía no avanzo saben que cuando es esto también se ocupa tiempo yo creo que unas 2-3 horas nos aventamos en limpiar y pues ahorita ando en la comida miren allá puse a calentar carne bueno a cocinar ay nada más que ahora ando buscando mi por acá lo dejé estaba buscando este para hacer arroz chicas voy a hacer yo creo que ya lo que me queda de arroz porque a mis hijas les gusta mucho el arroz el día de ahora voy a hacer unas costillitas porque Dani tiene dos días que me dice que se le antojan mucho entonces ahorita pues voy a hacer arroz voy a hacer las costillitas me voy a poner a secar los trastes y acomodar diganme ustedes cuánto tiempo se tardan chicas en limpiar en acomodar si también sacan todo estos muebles ya ni se los mostré como estaban de sucios pero así como estaba el de arriba igual estaban estos ya me puse a limpiarlos miren los dos y pues ya aquí están otra vez ahorita ya nada más estoy esperando a que se ventilen bien para empezar a acomodar pues las cosas esta maderita no me acuerdo en donde estaba no hay no no sé pero era de aquí este lo tenía si no mal recuerdo como lo tenía este creo que así creo que no lo tenía armado ajá creo que así porque ese se puede expandir pero siento que me quita espacio entonces creo que nada más lo puse así aquí tenía cucharas aquí los cuchillos que yo creo que estaría bien que le pusiera algo aquí abajo verdad a mí no me gusta ponerle aluminio chicas por ejemplo la estufa yo nunca le he puesto porque ustedes saben que yo la limpio diario entonces aquí yo jamás le he puesto pero siento que algo alguna telita o algo posiblemente sí verdad alguna telita pero bueno ahorita ya nada más voy a esperar a que se seque bien y ya voy a empezar a guardar les voy a mostrar ya nada más como me quedó para que este vídeo no se haga tan largo espero que también las esté motivando chicas les estoy grabando poquito porque les digo no quiero que me vean ahí todo el procedimiento de estar lavando acomodando y pues ahorita les grabo un poquito más amigas se acuerdan de este que compré hace mucho tiempo en Temu les iba a mostrar que es bien fácil miren y me encantó ay espérenme del cambio con una mano no se puede es de acá arriba ay creo que ese sí estaba muy grande pero déjenme lo parto acuérdense que este no fue patrocinio amigas, a mi nadie me ha patrocinado no sé pero nunca me han patrocinado chicas, miren ando haciendo pues eso para echarle a nuestro arrocito que miren ya se me anda quemando por andarlo dejando ahí, déjenme lo muevo rápido voy a hacer un arroz blanco le falta poquito miren nada más porque la parte de abajo como que se me doró un poquito no está quemado, está dorado ya casi termino ya terminé yo de acomodar las cosas ya dejé bien limpiecito ya nada más me falta la comida como le andaba echando más ganas a terminar pues de limpiarlo el mueble, pues me tardé más miren ya está como de los trastes ya despeje aquí mi área ya nada más termino del arroz y aquí nada más me falta ponerle las salsas porque van a ser costillitas a la barbecue entonces pues ya chicas ya andamos terminando a mí el arroz y lo que es el olor con ajo me encanta, me encanta entonces ahorita nada más que se dore un poquito más y ya le voy a poner pues el ajo ay me quemé me acerqué mucho al sartén creo que no tengo verduras déjenme ver si tengo una de elote no tengo chicas no tengo miren tengo vacío todos los hielitos esto no es posible vacíos, vacíos mañana lo voy a hacer ahorita no todos modos ahorita no hemos tomado tanto frío normalmente compro yo compro del de la huerta amigas antes siempre yo picaba lo que era la zanahoria y así y le ponía una latita pero vi esta marca y me gustó que ya viene partiditos en cuadritos la zanahoria el elote el chícharo entonces pues ya no he comprado y miren la vez pasada cuando ay no creo que no les mostré no me acuerdo el día que vino mi tío le hice camarones a la diabla jamás me acordé de los elotes miren aquí tenía elotes para haberle puesto a los camarones yo sentía que algo me faltaba y eran los elotes entonces pues eso va a ser en otra ocasión pero no, no tengo miren ahí tengo papas tengo queso y fruta congelada este es para un agua de limón miren lo único que encontré fue esta que pues le voy a tener que poner elotito mamás déjenme el lavo de aquí arriba para poderlo vaciar eso mi mamá me lo enseñó que siempre lavará lo de ahí arriba porque uno nunca sabe que tanto cae ahí y que animalitos que si algún animalito le hizo alguna poposilla o polvo de lo que sea pues uno nunca sabe y a Karen otra vez se le está quemando el arroz vieron solamente fui para allá y estaba aquí moviéndole y nada ya le voy a echar esto antes de que otra cosa suceda yo le quiero echar ganas a la cocina chicas y la cocina la verdad a veces no no se me da lo mío déjenme le echo este poquito de ajo para poder ya miren ya se lo puse todo ay aroma bien rico pues ahorita nada más le voy a poner agua le voy a poner dos cubitos de pollo y ya casi al final le voy a poner el elote esta lata de elote me faltan los cubitos de pollo amigas ya vengo a terminarles este video miren al final me puse a barrer toda la casa ya terminé este la verdad miren ya me quedó mi arroz mi arroz blanco con elote ya por este lado ya está terminando nada más de hervir las costillitas ya les voy a servir a las niñas esta fue una mantequita miren que soltó pues lo que son las costillitas así que la reservé para unos frijoles por aquí mi Dani ya se bañó Allison también y pues ya van a comer tienes frío mi amor si te voy a cepillar el cabello eh ya no entonces te ve como que a ver oh si 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 ay ay un poquito enredado bueno chicas miren y ahí pues ya ya estamos ocupando cosas ya no quedó tan limpiecita pues lo que es la cocina ahorita tengo esas cucharas y pues otra vez la misma rutina amigas van a salir hoy es después de comer vamos a limpiar pero ahorita ya quedó bien limpiecito pues se acuerdan que habíamos limpiado apenas aquí arriba y ahorita pues ya terminé por limpiar aquí les voy a enseñar ya como quedó el resultado chan 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 miren saqué algunas cosas no fueron tantas las que saqué solamente pues de gel no tengo mucho si se dan cuenta amigas no tengo demasiadas cosas pero siento que son las necesarias al menos yo me acomodo bien con lo que tengo en la hora de preparar los alimentos aquí lo dejé vacío amigas pero ya van a ver en otro videito por qué y aquí guardé todo mi desastre miren ahí ya como pude lo guardé entonces pues así va a quedar ahorita normalmente esas cosas que están aquí son como para preparar los ceviches como para lavar las verduras las ensaladas ese topecito que no haya donde ponerlo y ahí lo guardé estas ollitas y mis mis ay como se llama y pues lo que son las las tapaderas de las ollas aquí las guardé que prácticamente pues ahorita tengo estas también aquí afuera estos dos sartenes que son los que estoy utilizando y pues prácticamente son con los que siempre ando cocinando amigas pues ya hasta aquí les voy a dejar este video gracias por haberme acompañado espero que les haya servido de motivación miren que a gusto a donde se vino a sentar pues yo ya terminé amigas ya en estos días vamos a hacer limpieza del cuarto de las niñas así extremo extremo vamos a sacar juguetes vamos a sacar todo ya vamos a hacer una limpieza extrema vamos a dejar yo creo que como unas cinco muñequitas nada más y pues para que se vea ya las que era broma amigas les digo que ella no todavía juegan chicas bueno mi Dani es la que juega mucho con sus juguetes voy a nada más hacerles la limpieza al cuarto de mis niñas y pues a sacar el polvo bien extremo porque aparentemente se ve limpio pero no abajo de las camas ahorita acabo de barrer súper bien hice rápido este barril súper bien saqué un puño de pelucita de polvo que ya saben que eso siempre sale aunque ya hayamos barrido otra vez vuelve a salir entonces ya por el día de hoy ya va a ser todo gracias por haberme acompañado en este video y si les gustó este video no se olviden visitarnos en el próximo video en el próximo video regálenos un like y recoméntanos verdad cosas bonitas cosas constructivas para nosotros mejorar y pues seguirles haciendo video despídete mi amor que más bye bye diles adiós chau chau chau